Hola a todas. ¿Te has preguntado alguna vez que te hace irresistible para las mujeres? Pues abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de los principios psicológicos que pueden aumentar tu atractivo sexual. Así es, estamos hablando de estrategias científicas que te ayudarán a subir la temperatura y convertirte en el mejor partido. Así que, tanto si quieres mejorar tu vida sentimental como si simplemente quieres sentirte más seguro de ti mismo, estos principios te darán la primicia sobre lo que te hace atractivo para las mujeres. 1. El efecto de proximidad. En pocas palabras, este principio afirma que cuanto más tiempo pases cerca de alguien, más probable es que te encuentre atractivo. Como dice el refrán, la familiaridad genera atracción. ¿Por qué? Todo se reduce a la comodidad y la confianza. Cuando vemos a alguien con regularidad, empezamos a sentirnos más cómodos a su alrededor. Bajamos la guardia y, antes de que nos demos cuenta, esos sentimientos cálidos y confusos empiezan a florecer. ¿Cómo puede utilizar esto en su beneficio? Muy sencillo, ponte en marcha. Únete a un club, asiste a una clase o hazte voluntario para una causa que te interese. Cuanto más te sumerjas en situaciones sociales, más oportunidades tendrás de conectar con posibles parejas. Pero aquí está la clave, no lo fuerces. El efecto de proximidad funciona mejor cuando se produce de forma natural. Así que céntrate en disfrutar y establecer relaciones genuinas, y deja que la atracción crezca de forma orgánica. Y quién sabe, ese simpático camarero que ves todas las mañanas o el encantador compañero de trabajo con el que charlas en el refrigerador de agua podría ser tu próxima gran historia de amor. Todo lo que hace falta es un poco de proximidad y un corazón abierto. 2. Utilizar el refuerzo positivo. Este principio consiste en fomentar los comportamientos que desea que se produzcan recompensándolos con elogios y afirmaciones. Piénsalo. Cuando alguien te hace un cumplido o reconoce tus esfuerzos, ¿cómo te sientes? Bastante bien, ¿verdad? Esto se debe a que el refuerzo positivo activa los centros de recompensa de nuestro cerebro, haciéndonos sentir valorados y apreciados. Por eso, cuando intentes establecer una conexión más profunda con alguien, asegúrate de darle muchos comentarios positivos. Fíjate en las pequeñas cosas que hacen y que te hacen sonreír, y hazle saber cuánto las aprecias. Pero aquí está el truco, tus cumplidos tienen que ser auténticos y específicos. Nada de, eres muy amable. En lugar de eso, prueba con algo como, me encanta la pasión que pones en tu trabajo. Es realmente inspirador ver a alguien tan dedicado. Y no tengas miedo de ser creativo con tus refuerzos. Un guiño bien dirigido, un codazo juguetón o incluso una nota de agradecimiento sincera pueden hacer que alguien se sienta especial. Recuerda que el objetivo es crear un bucle de retroalimentación positiva en el que ambos os sintáis bien con vuestras interacciones. Cuanto más se refuercen mutuamente, más fuerte será su conexión. Así que adelante, difunde el amor, tu futura pareja te lo agradecerá. 3. Mostrar rasgos de alto estatus. Muy bien, amigos, hablemos del elefante en la habitación, el estatus. Te guste o no, el estatus social juega un papel importante en la atracción. Pero antes de que salgas a comprarte un coche de lujo o un traje de diseño, escúchame. Cuando hablamos de rasgos de estatus elevado, no nos referimos sólo a posesiones materiales. Hablamos de las cualidades que hacen de alguien un líder, una persona capaz de tomar decisiones y una fuerza a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos rasgos mágicos? La confianza, para empezar. Cuando te desenvuelves con seguridad y aplomo, la gente no puede evitar fijarse en ti. Es como si dijeras, yo me encargo, sin ni siquiera abrir la boca. Otro rasgo clave es la decisión. A nadie le gusta una pareja indecisa. Cuando sabes lo que quieres y no tienes miedo de ir a por ello, demuestras que controlas tu vida y tus decisiones. Pero no hace falta ser un director general o una celebridad para encarnar estos rasgos. Puedes empezar por algo pequeño, como hablar en una reunión o tomar una decisión difícil en tu vida personal. Cuanto más practiques la confianza y la decisión, más natural te resultará. Y cuando combinas estos rasgos con una buena dosis de amabilidad y empatía, te conviertes en el paquete completo. Alguien fuerte, capaz y compasivo, eso sí que es sexy. Cuatro. La técnica del PNEOR. Este principio consiste en empezar poco a poco e ir aumentando las peticiones con el tiempo. La idea es sencilla. Cuando haces una pequeña petición a alguien y la acepta, es más probable que te diga que sea una petición mayor más adelante. Es como si poco a poco le fueras haciendo entrar en calor con la idea de invertir en vuestra relación. ¿Cómo puedes ponerlo en práctica? Empieza pidiendo algo pequeño, como un favor o un consejo. Agradece sinceramente su ayuda y, poco a poco, vete haciendo peticiones más significativas, como una cita a un mayor nivel de compromiso. Pero aquí está la clave, no seas insistente ni exigente. La técnica del PNEOR solo funciona si resulta natural y orgánica. Si te pasas de la raya o pides demasiado y demasiado pronto, corres el riesgo de desanimar a la otra persona. En lugar de eso, céntrese en generar confianza y compenetración a lo largo del tiempo. Demuestre que valora sus aportaciones y que está dispuesto a corresponder a sus esfuerzos. Y lo más importante, ten paciencia. Roma no se construyó en un día, y las grandes relaciones tampoco. Tómate tu tiempo, disfruta del camino y observa cómo esas pequeñas interacciones se convierten en algo hermoso. 5. Utilizar el efecto Prattful. Muy bien, chicos, es hora de ser realistas. Todos hemos tenido esos momentos en los que hemos hecho algo vergonzoso o torpe delante de alguien a quien intentábamos impresionar. Pero aquí está la cosa, esos pequeños deslices en realidad podría estar trabajando en su favor. El efecto Prattful. Este principio afirma que mostrar vulnerabilidad o cometer un pequeño error puede hacerte más simpático y atractivo para los demás. ¿Por qué? Porque te humaniza y te hace más accesible. Piénsalo, cuando ves a alguien que parece perfecto y pulido todo el tiempo, puede ser un poco intimidante. Pero cuando ves a alguien que no tiene miedo de reírse de sí mismo o de reconocer sus defectos, resulta refrescante y entrañable. No estoy diciendo que debas hacer el ridículo intencionadamente. Pero cuando ocurran esos inevitables errores, no tengas miedo de aceptarlos. Ríete, haz una broma autocrítica y demuestra que no te tomas demasiado en serio. Y aquí viene lo mejor, la vulnerabilidad es una calle de doble sentido. Cuando te abres y muestras tu verdadero yo, animas a los demás a hacer lo mismo. De repente, ya no sois dos personas que intentan impresionarse mutuamente, sois dos seres humanos imperfectos que establecen una conexión genuina. Así que baja un poco la guardia. Tus peculiaridades y defectos pueden ser tu arma secreta en el juego del amor. 6. El principio de reciprocidad. En pocas palabras, este principio afirma que es más probable que las personas se sientan atraídas por quienes muestran interés por ellas. Es como la regla de oro de la atracción. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pero la cuestión es la siguiente. Mostrar interés no es sólo hacer cumplidos o grandes gestos. Se trata de sentir auténtica curiosidad por la otra persona y hacer un esfuerzo por comprenderla a un nivel más profundo. ¿Cómo poner en práctica este principio? Empiece por hacer preguntas y escuchar realmente las respuestas. Demuestre que valora sus pensamientos y experiencias entablando conversaciones significativas. Y cuando compartan algo personal contigo, corresponde abriéndote sobre tu propia vida. Pero no te quedes ahí. Busca formas de demostrar que te preocupas por su felicidad y bienestar. Ofrécete a ayudarles con un proyecto o sorpréndeles con un regalo. La clave es que se sientan vistos, escuchados y apreciados. Y esto es lo bonito. Cuando haces que alguien se sienta bien consigo mismo, asocia esos sentimientos positivos contigo. De repente, te conviertes en la persona con la que quieren estar, la que les hace sentirse valorados y comprendidos. Así que adelante, ponga en práctica el principio de reciprocidad. Muestra un interés genuino y observa cómo crece la atracción. 7. Autodivulgación. Muy bien, chicos, es hora de profundizar. Y no, no estoy hablando de bucear en el Instagram de tu ex. Estoy hablando del poder de la autorrevelación. La revelación de uno mismo consiste en compartir historias personales, secretos y vulnerabilidades con otra persona. Se trata de quitar las capas y dejar que alguien vea tu verdadero yo, con defectos y todo. Sé lo que puedes estar pensando, ¿por qué querría exponer así mis debilidades? ¿No me hará menos atractivo? Pero aquí está la cosa, la vulnerabilidad es sexy. Cuando tienes el valor de ser auténtico y sincero con alguien, se crea un vínculo emocional profundo que va más allá de la atracción superficial. Piénsalo. Cuando alguien confía en ti lo suficiente como para compartir contigo sus miedos, sueños e inseguridades más profundos, es algo muy poderoso. Significa que te ve como alguien en quien puede confiar, alguien con quien se siente seguro. Y ese nivel de confianza e intimidad es la base de cualquier gran relación. Pero aquí está el truco, la sinceridad es cosa de dos. Si quieres que alguien se abra a ti, tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo. Comparte tus historias y secretos, y demuéstrale que confías en ti lo suficiente como para dejarle entrar. Y no tengas miedo de ser creativo a la hora de revelarte. Escribe una carta sincera, haz una obra de arte vulnerable o planea una cita especial en la que ambos compartáis algo personal. Cuanto más lo pienses y te esfuerces, más sentido tendrá. Recuerda que el objetivo no es compartir demasiado o descargar todo tu equipaje sobre alguien de una vez. Se trata de ir construyendo poco a poco la intimidad y la confianza. Así que respira hondo, sé valiente y deja que brille tu verdadero yo. Tu media naranja te lo agradecerá. 8. El efecto Pygmalion. Hablemos ahora del poder de las expectativas positivas, también conocido como efecto Pygmalion. Este principio afirma que cuando tenemos grandes expectativas puestas en alguien, es más probable que esté a la altura de las circunstancias y se convierta en la mejor versión de sí mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la atracción? Todo, amigo mío. Cuando ves el potencial de alguien y lo tratas como el partido que es, puede hacer maravillas en tu relación. Piénsalo. Cuando alguien cree en ti y te ve como un compañero de gran valor, supone una enorme inyección de confianza. Empiezas a verte a través de sus ojos y, de repente, caminas un poco más alto y brillas un poco más. Pero aquí está la clave. Tus expectativas tienen que ser auténticas y realistas. No pongas a nadie en un pedestal ni esperes que sea perfecto. En lugar de eso, céntrate en sus puntos fuertes y cualidades únicas y anímale a seguir creciendo y mejorando. Y no olvide comunicar sus expectativas con claridad. Dígales lo que admira de ellos y especifique de qué manera ve que pueden tener éxito. Un poco de alabanza y estímulo bien combinados pueden ayudar mucho a reforzar su autoestima y hacer que se sientan valorados. Así que anímate y conviértete en el mayor animador de alguien. Ve lo mejor de ellos y observa cómo se ponen a la altura de tus expectativas. ¿Quién sabe? Puede que las supere. 9. La heurística de la disponibilidad. Este principio consiste en mostrarse disponible y accesible a posibles parejas. Sé lo que puedes estar pensando, pero no se supone que hacerse el difícil es atractivo. Y claro, un poco de misterio puede ser atractivo. Pero al fin y al cabo, la gente quiere estar con alguien que esté emocionalmente disponible y listo para una conexión real. ¿Cómo puedes parecer más disponible sin parecer desesperada o pegajosa? Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Empiece por ser abierto y receptivo en su comunicación. Cuando alguien se ponga en contacto contigo, esfuérzate por responder de forma oportuna y atenta. Demuestra que valora su tiempo y atención estando presente y participando en tus interacciones. Pero no se detenga ahí. Busca formas de crear oportunidades para conectar, ya sea sugiriendo una idea divertida para una cita o invitándole a unirse a ti para compartir una afición o interés. Cuanto más te expongas y hagas un esfuerzo por conectar, más accesible y atractivo parecerás. Y recuerda, estar disponible no es sólo estar físicamente presente. Se trata de estar emocionalmente abierto y preparado para una relación real y significativa. Así que no tengas miedo de bajar la guardia y mostrar tu verdadero yo. La persona adecuada apreciará tu autenticidad y vulnerabilidad. Ahora que ya sabes cómo utilizar estos consejos, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por ver, por favor como, comentario y suscribirse para más.